Guacamay, antes sí hubo, antes me platicaron unos señores que sí las conocieron, las vieron, pero ya son señores que ya no existen, ellos ya acabaron los señores, pero sí dejaron platicado que sí llegaron a ver. Las personas que llegaron después, pues dicen que ya no las alcanzaron a ver, pero los primeros sí. Las guacamayas eran consideradas aves sagradas representantes de dioses, las culturas prehispánicas veían en ellas características que les recordaban al proveedor de energía que era el sol, veían en su plumaje el color rojo del fuego, el amarillo del sol y el azul del cielo, era como un amanecer. La guacamaya roja es una de nuestras especies en peligro de extinción en México debido a su persecución, principalmente para el mercado de mascotas. Pero el mayor declive de las poblaciones de guacamaya se dio en los años 70. Además, también otra de las razones por las que las poblaciones han disminuido y casi desaparecido es la pérdida de hábitat, porque pues cada vez quedan menos selvas tropicales en México y pues en Centroamérica y en el mundo en general. De toda su área de distribución, de Tamaulipas hasta Chiapas, pues ya nada más quedan unas 100, 200 en la selva lacandona. Se siguen extrayendo, el problema es difícil de controlar. Se hacen esfuerzos, pero pues no es una garantía salvar una población. Entonces tenemos que hacer algo para que vuelva a haber más población. Entonces Xcaret, la Reserva Ecológica Anansillaga, Bosque Antiguo y la UNAM, estamos enfocados en las guacamayas, en lograr que sobreviven. Pero entonces hay que encontrar lugares propicios para que las liberemos y que no les vuelva a pasar lo mismo, que no las vuelvan a atrapar, que encuentren suficiente alimento. Los Tuzlas, porque mal que bien, pues ya hay una reserva de la biósfera, un área protegida y pues intenta conservar lo que queda de selva, que no es tanto, es el 15%. El proyecto empezó en el 2014 con la primera liberación de guacamayas, pero ha habido 7 liberaciones y en total hemos traído 189 guacamayas. Yo creo que todas las guacamayas que están libres se la pasan muy bien. Están ejerciendo para lo que refiero en su biología, que es volar. Entonces ellas tienen la libertad de ir a donde quieran, de comer donde quieran. Entonces yo creo que sí, sí son felices y sobre todo pues volver a su hábitat, volver a estar en un lugar donde no hay rejas, donde no hay jaulas, donde ellas pueden ser libres es algo muy bonito. La colonia reproductiva está en Xcaret. Los estudiantes de la UNAM van a Xcaret a hacer servicio social. La están reproduciendo y nos forman grupos para liberar que ya tienen más o menos una nueva edad. En el aviario tenemos varias actividades, entre ellas yo superviso la alimentación, acompaño a los chicos, damos de comer y realizo etogramas, que son estudios de comportamiento para poder ver las relaciones sociales de las guacamayas. También realizo el entrenamiento antidepredador, que es un entrenamiento esencial para que las guacamayas puedan ser libres, el cual consiste en corretearlas con redes para que ellas puedan tener una aversión hacia las personas y cuando sean libres no se dejen atrapar. Además les sirve para hacer condición física y bueno, pues para empezar a practicar el vuelo, que es lo que realmente van a hacer cuando sean libres. También recolectamos frutos silvestres, que se los incluimos en su dieta, para que ellas empiecen a reconocerlos y cuando sean libres puedan comerlos en libertad, que es la idea y es el objetivo que perseguimos, que puedan ser independientes. Yo tengo 10 o 11 años aquí en la Reserva de Ancillaga, ya más tarde me incorporé al proyecto de reimpresión de guacamayas. Una de las funciones que hago principalmente es alimentar, desde que inicié el proceso fue de alimentar, era tiempo de agua, era cuestión salir de aquí mojándose y regresar mojándose. El picar frutas es interesante porque ahí le agregamos plátano, lo que le estamos dando, plátano, melón, manzanas, guayabas, betabel y vamos mezclando poco a poco para que vaya pigmentando de la fruta, como la guayaba por ejemplo. Limpiar comederos o lavar comederos, o en su momento colocar los comederos, que también es parte fundamental del tema. Tenemos actualmente cuatro comederos aquí en Ancillaga, en diferentes áreas y de diferentes alturas, desde los 10 metros hasta los 15 metros. Creo que la importancia de este proyecto es que se están haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar una especie que está en peligro de extinción en nuestro país, porque actualmente se han perdido muchas especies, estamos perdiendo la biodiversidad. De esa forma de tener guacamayas hacemos que todas las especies de aves, que son más de 500 especies aquí en la región, se están conservando, se conserva su hábitat, y esto genera que tengamos un poco de pantano, un poco de árboles, un poco de selva, o mucha selva que queremos tener. Pues este proyecto de la guacamaya está muy bonito porque es un proyecto de bastante ambiente, bastante lujo para el pueblo y para todos, y son aves que quizás ya estaban viéndose su lugar, y ahorita ya llegaron acá, están otra vez y esperamos que se ambienten otra vez.